Estoy en mi habitación, no puedo salir. Estoy en mi habitación, pero no puedo salir, porque estoy castigado, no puedo salir, estoy castigado, que me lo iban a decir, sería mucho más fácil que me dijeran por qué, estoy castigado, porque yo no lo sé, tal vez habré roto algo, o lo vaya a romper, no habré sido educado, la verdad no lo sé, sería mucho más fácil que me dijeran por qué, estoy castigado, porque yo no lo sé. Tanto tiempo aquí enterrado, castigado, sin parar de pensar, sin parar de pensar. Y así pasan las horas, delitas como un caracol, y estar aquí hasta que averigüe, aquí tengo que pedir perdón, sería mucho más fácil que me dijeran por qué, estoy castigado, porque yo no lo sé, estoy castigado, pero no sé por qué, estoy castigado, pero no sé por qué, estoy castigado, pero no sé por qué. Porque estoy castigado, no puedo salir, porque estoy castigado, que me lo iba a decir, porque porque estoy castigado, 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 ¡Gaú! ¡No me explicaste! ¡Gaú!